La mayoría de los buenos actores se han formado en escuelas de drama. Pero es curioso, hay algunos que tienen el talento natural que aflora sin ninguna técnica. Es el caso, por ejemplo, de Joaquin Phoenix, que ganó el Oscar por Joker en esa extraordinaria actuación. O también el de Brad Pitt y algunos otros que vamos a conocer en la siguiente nota. ¿Eres actor? No, especialista. ¿Sigues con Rick, eh? Aquí sí. Había una vez en Hollywood, se estrenó en 2019. Alcanzó récords de taquilla con 374 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Esta fue la novena película dirigida por el genio Quentin Tarantino, siendo nominada a 10 Oscars. Entre los protagonistas de la cinta estaban Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y un extraordinario Brad Pitt, quien obtuvo la estatuilla a Mejor Actor de Reparto. Y el Oscar es para Brad Pitt. El eterno galán de Hollywood hoy tiene 59 años y nunca estudió actuación. En 1987, a solo dos semanas de graduarse como periodista en la Universidad de Missouri, lo dejó todo. Y con 325 dólares en el bolsillo, cogió su automóvil y se fue a probar suerte a Hollywood. Su primer trabajo fue en un McDonald's, pero pronto logró ingresar a trabajar como extra en la cinta No Hay Salida, protagonizada por Kevin Costner. No tuvo mucha suerte al principio, pero con trabajo duro y talento innato, logró convertirse en una superestrella del celuloide, hasta ganar el Oscar. Esto es para todas las personas maravillosas que he conocido en el camino para estar aquí ahora. Había una vez en Hollywood, no es verdad. Esto es para mis hijos, que le dan color a todo lo que hago. Los adoro. Gracias. Gracias. Otra de las superestrellas de la meca del cine que nunca estudió actuación, es el puertorriqueño Joaquín Phoenix, de 48 años. Durante toda mi vida, ni siquiera sabía si realmente existía. Pero existo. Y las personas comienzan a notarlo. En 2019, obtuvo su primer Oscar por su papel principal en la cinta Joker. Y el Oscar es para Joaquín Phoenix. Su verdadero nombre es Joaquín Botón. Nació en San Juan de Puerto Rico durante una peregrinación de sus padres por Sudamérica, junto a una secta religiosa denominada Los Hijos de Dios. Fue tal el fanatismo de sus progenitores, que muchas veces prefirieron su fe que a sus hijos. En aquella época, Joaquín y sus cinco hermanos siempre pasaron hambre. En 1978, retornaron a Los Ángeles junto a su familia, y adoptaron el apellido Phoenix. Su madre trabajaba en la cadena de televisión NBC, y aprovechó su posición para conseguir un trabajo al hermano mayor River, quien apareció en la cinta Indiana Jones y la Última Cruzada en 1989. Razelio motivó a Joaquín a ingresar al séptimo arde. Cuando tenía como 15 o 16 años, mi hermano River llegó a la casa después del trabajo con un VHS de una película titulada Toro Salvaje. Me sentó y me hizo verla. Al día siguiente, cuando desperté, me obligó a verla de nuevo, y me dijo, Vas a actuar, es lo que vas a hacer. Tanto Joaquín y River empezaron a aparecer en anuncios publicitarios y programas de televisión. El éxito parecía estar de su lado, pero en octubre de 1993, River murió por una sobredosis de drogas a los 23 años. Joaquín se sumó en una profunda depresión. Dos años después, protagonizó Todo por un sueño, junto a la australiana Nicole Kidman. Me gustaría saber algunas cosas sobre vuestro estilo de vida. Saber qué opináis sobre vuestra educación, lo que opináis sobre la presión paterna, lo que opináis sobre las drogas, la música rap. ¿Tenemos que traer una autorización de nuestros padres para esto? No, no será necesario. Hoy la crítica especializada lo considera como un actor con carácter y un poco extravagante. Eso sí, nunca estudió actuación. Otro ganador del Oscar sin ninguna formación actoral es Jennifer Lawrence, hoy con 33 años. En 2013 protagonizó la cinta El Lado Luminoso de la Vida, que le valió la estatuilla dorada mejor actriz, convirtiéndola en la segunda ganadora más joven de la historia a los 22 años. Cuando subió a recibir su premio, se resbaló frente a todo el mundo. Ustedes están de pie porque se sienten mal porque me caí. Eso es realmente vergonzoso, pero gracias. La actriz originaria de Kentucky fue descubierta por una agencia de talentos cuando visitaba Nueva York, que resultó tener un talento natural para la actuación. Aunque su madre nunca quiso que fuera actriz, ha logrado ganar el Oscar 3 Globos de Oro y un BAFTA. Su gran salto a superestrella ocurrió desde 2011, cuando interpretó a la mutante Mystic en la saga de películas de X-Men, y a Candice Everly en la saga de Los Fuegos del Hambre. Esta última saga de películas la convirtió en la heroína de acción más taquillera de todos los tiempos, recaudando más de 6.000 millones de dólares hasta la fecha. Su talento innato la llevó a la cima del éxito. Anoche tuve un sueño muy raro. Era el de una chica que es transformada en cisne, y necesita el amor para romper el hechizo. Pero el príncipe se enamora de otra. Y ella se suicida. La actriz israelí estadounidense Natalie Portman, de 42 años, tampoco tuvo formación actoral, y gracias a la cinta El Cisne Negro de 2010, ingresó al selecto grupo de intérpretes ganadores de EGOS, los cuatro premios más importantes de la industria del cine por una misma película. El Emmy, Globo de Oro, Oscar y Tony. Y el Oscar es para... Natalie Portman. La carrera de Natalie Portman comenzó de muy niña. Se perfilaba para ser modelo, pero nunca se interesó por las pasarelas. Ingresó al mundo del espectáculo con su escuela de baile, pero nunca recibió entrenamiento como actriz, más que los talleres de teatro infantil en el colegio. Una verdadera estrella que brilla al igual que las otras con su propia luz, gracias a su talento natural.